La comunidad de Robledo recibió hoy el megacolegio Camilo Mora Carrasquilla, el primero de los cinco que entregará la actual administración a la ciudad. El megacolegio hace parte de una alianza público-privada con Cementos Argos, con la cual se pretende construir 20 colegios en todo el país. En la entrega del colegio con capacidad para 900 alumnos estuvo la ministra de Educación, quien resaltó las bondades del colegio. En este colegio hemos hecho una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos y los recursos fueron aportados principalmente por la alcaldía en un 65% y el otro 35% fueron aportados por el Ministerio de Educación con el acompañamiento de Argos. De manera que este es un ejemplo de cómo cuando nos unimos el gobierno nacional con el gobierno regional, municipal y por supuesto el sector privado, se logran resultados maravillosos. La ministra confía en que las alianzas que se están concretando con el sector privado le signifiquen a la ciudad más colegios. Es una alianza muy importante con Argos, en particular quiero decirles que tenemos un convenio por 50 mil millones de pesos, que estamos nosotros desarrollando 20 instituciones educativas en diferentes municipios. Estoy segura de que la alianza va a seguir creciendo y estoy segura de que para más adelante habrá más colegios para Medellín. La administración municipal destinó en el plan de desarrollo 320 mil millones de pesos para invertir en infraestructura educativa.